¡Suscríbete al canal! Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos Y logró hallar el fin, o eso pensábamos El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix Envuelto en llamas de agonía Pero nuestro héroe no regresó Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad Tu travesía no será fácil La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja El dragón está muerto Pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas Cada paso será una lucha Debes llegar a la torre Descubrir qué fue de nuestro guerrero Enfrentarte a lo que acecha en su interior Si la última esperanza fracasa Otra tomará su lugar Mientras aún nos quede aliento Mientras aún nos quede aliento ¿Dónde está nuestras fuesas? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ha sido peligroso! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Todo va a salir bien! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya estás en pie! ¡Hola! Oye, tómatelo con calma. Esas heridas no pintan bien. ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Riggler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, él es... era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Nos vemos luego. Vaya, vaya. Has despertado. Supiste luchar bien ahí fuera, tras las puertas. Soy la comandante Ford y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre. Aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es... que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero... ahora que estás aquí... tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. Uno. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente, quizá podríamos activar otra forma de salir. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. La palabra fácil aquí no existe. Mantente alerta. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros. Y yo te garantizo que saldrás de aquí. ¡Eh! Me alegro de verte de nuevo en pie. Te doy la bienvenida a la base 13. Hice lo que pude para ayudarte. Aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Riggler. Pero todos me llaman Rix. Bueno, verás. Tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha a trizas. Solo vale como chatarra. Creo que Ace dijo algo de unas armas que había encontrado en la ciudad. Tal vez pueda ayudarte. Bueno, lo último que sé de Ace es que bajó a ver el reactor. Buena suerte allá abajo. No sé quién es. ¿Dónde estás? Te juro que si lo que quieres es asustarme. ¿Qué? ¿Pero tú de dónde has salido? ¡Ay, maldita sea! Casi me matas del susto. No, parece que no hay nadie más. ¡Eh! Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Ace. Ace Cotterill. ¿Y tú? ¿Ah, sí? Pues lo has encontrado. Pero activar esa reliquia no será sencillo. En fin, ¿has activado un reactor antes? Hace muchísimo ruido para empezar. Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Toma esto. Nos dará más posibilidades. Ve allí arriba y activa el reactor. 수 If There he entered. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. A ver, déjame mirar. Gracias. Vale, a ver... Sí, mucho mejor. Ah, y llévate esto. No es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Ah, aquí tienes. Ahora es un poquillo más robusto. Cualquier cosa ayuda ahí fuera. Pues no tenemos mucho, pero tú nos has ayudado. Así que qué menos. Si necesitas mejorar algún arma en el futuro, pásate por aquí. Ve a ver a McCabe. Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento. Pero ve el grano y no te enrolles. Ya sabes, ella es más de trabajar que de hablar. Pásate por donde Riggs y McCabe y que te den mejor protección. Hablaremos después. Eres un animalillo extraviado, como dijo Ford. Tenemos muchas bocas que alimentar, como para acoger a todo el que llega. Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos. Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando, le voy a decir una cosita. Soy McCabe, la ingeniera. Y tú eres un pequeño incordio. No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura. Es el apocalipsis. Así que gruño lo que me da la real gana. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Por un precio. Ahora, lárgate de aquí. Tu voz me pone mala. Sí, sí. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para seguir con tu camino. Por ahora no podemos usar las puertas, pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción. Pues, no nos quedan más opciones. Te has jugado el cuello por nosotros. Así que, que menos que devolverte el favor. Llévatela. Abajo en la sala principal hay un terminal. Usa la llave con él. Con un poco de suerte activaremos ese chisme. No me des las gracias aún. Me desliga. O cuando me desliga. Ya. ¡A la chisme. Sí. Yo. Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. Perfecto. Por suerte no hace falta. Todo lo que buscas está ahí fuera. El comandante antes que yo era mi abuelo. Lo llamaban. El fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y... sencillamente... Conocí al mundo exterior mejor que nadie aquí. Me ayuda a pensar que está muerto. Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero están allí. Sí. Si necesitas ir al atolón, tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye... sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Pero decidiste ayudarnos. Eso te lo he de agradecer. Puedes volver siempre que quieras. Buena suerte. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias. 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 Ya está. Menos mal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Menos mal. Y ya está. Y ya está. Y ya está.